Durante cuatro días se llevó a cabo en el caserío de Mandé la fiesta tradicional afro del Consejo Comunitario, una fiesta institucionalizada y de la cual habitantes de la zona se van apropiando cada vez más. Tuvimos el tradicional reinado donde participaron niñas de las comunidades, entonces vemos como poco a poco esta comunidad va dejando atrás como todo lo que ha sido el conflicto armado y vuelven a reunirse. Nosotros estuvimos durante el día viernes, sábado y domingo, fue muy gratificante ver población de la cabecera municipal, había un aproximado de unas dos mil personas entre habitantes de las siete comunidades que componen el Consejo Comunitario de Mandé. En este evento también participó la Administración Municipal de Frontino, estuvo también la Unidad de Restitución de Tierras, estuvo Naciones Unidas, estuvo ARN, estuvo el Consorcio, la Administración Municipal. La ESA Hospitalía de Andrés Tepo Gómez también se vinculó durante estos días con un médico en caso tal de que se presentara algún hecho lamentable o alguna emergencia. Entonces de verdad estuvieron muy acompañados por la institucionalidad. Cómo nos articulamos de una manera que realmente todas esas acciones sí nos lleven a algo, que sí lleven a un beneficio de esa comunidad, que realmente se sienta como esa presencia. Y también yo de parte de nosotros como Administración Municipal le pedimos a los líderes como ese compromiso. Las fiestas van adquiriendo renombre al también tener personas de la cabecera municipal y otros municipios que incluso se desplazaron hasta allí, pese a las dificultades que presenta el recorrido para llegar por tierra. La idea es que estas fiestas sigan en estas mismas fechas cada año y que nos puedan ayudar de parte de las instituciones, nos puedan ayudar a confinanciar estos eventos porque la verdad cuando nosotros realizamos un evento de estos, compartimos con todos los que llegan. Articulación de entidades, promoción del turismo y visibilizar la resiliencia de un territorio que, por encima de las dificultades que han marcado su historia, sigue adelante sin olvidar sus raíces y tradiciones.